Hoy en nuestro centro de más justicia nos llega un caso. Tengo una cuenta nueva, apenas tengo seguidores y tengo muy pocas interacciones. Fíjate, esto es una de las cosas que le pasan a muchas cuentas, por la cual empiezan a desistir, empiezan a aprobar campañas de publicidad sin realmente tener experiencia y consiguen todavía peores resultados. ¿Qué es lo que realmente debemos hacer? Recuerda siempre ese concepto. Un cliente educado es un cliente con una chequera abierta, pero si yo me entro en tus redes sociales, lo único que veo es como que una teletienda. Solamente estás poniendo promociones, promociones, venta de tu servicio, pero ¿cómo estás ayudando? No importa el tipo de negocio que tienes, siempre puedes dar tips, recomendaciones a tu audiencia para estar en su mente totalmente todo el tiempo. Entonces, te voy a dar algunas estrategias que puedes hacer. Número uno, compartir siempre contenido educativo. Para que te hagas una idea, deberías compartir el 80% de tu contenido enfocado en el usuario y el 20% enfocado en tu marca. Número dos, vamos a buscar hashtags realmente relacionados de valor, pero no me vayas a poner 20 de golpe en una sola publicación, no. Vamos probando dos o tres y vamos a ir viendo en las analíticas cuántas impresiones consigues de cada uno de estos hashtags para poder ver realmente si esa estrategia también es efectiva. Número tres, vas a buscar posibles colaboradores que te ayuden a difundir tu cuenta. Y número cuatro, cuando ya tu cuenta esté optimizada con esta nueva planilla de contenidos, con las colaboraciones, con todo muy preparado, una biografía realmente atractiva, organizada, que describa lo que haces, entonces ahí y solo ahí estás listo para esa graduación y puedes ser promovido hacer campañas de publicidad. Pero ojo, para esto tendrás que saber cómo hacer realmente una buena segmentación. ¿Cómo realmente nosotros podemos elegir los intereses que nos van a acercar a las personas que realmente nosotros queremos llegar? Así que ya sabes. Y por último, te voy a dar un último, último truco. Dices que tienes muy pocas interacciones, pero ¿qué estás haciendo para que la gente interactúe? En tus publicaciones estás poniendo un texto al final, cuéntame qué opinas, porque la primera vez nadie te va a responder. Pero al cabo de un tiempo, cuando las personas se acostumbran a leer tus preguntas, van a estar comenzando a responder y eso va a crecer y crecer, porque recuérdate que un comentario, un guardar, un compartir, siempre va a valer más que un like.